Les quiero platicar de un lugar muy especial al que nos trajo el amigo Fabián cuando tomamos su tour, donde puedes encontrar y comer platillos como jabalí, conejo, venado, codorniz y mucho más ya que cuentan con una gran variedad de comida de especialidad El lugar es increíble, ya que hay donde tomarse las fotos para las redes sociales además de que es ameno y la atención es de primera Este restaurante se llama La Bendición de Dios, si visitan Homemoon esta es una gran opción y no te olvides, si quieres vivir de estas grandes experiencias no dudes en llamar al amigo Fabián que con gusto te apoyará te dejo su información en los comentarios ¿Quieres saber más de estos lugares? visita mis redes sociales, estoy como Charliwaydeviaje